Bueno, estamos en el Complejo del Thompson, estamos haciendo un evento solidario. Isabela es una pequeña de tan solo tres añitos que necesita una operación de corazón abierto y bueno, el apoyo de todos los atletas, decidimos hacer este evento solidario. Acá no hay corredores ni de tres minutos, ni de seis, ni de diez, somos todos unidos por la solidaridad. Muy bien, ¿cómo es el circuito y cómo lo organizaron? Bueno, el circuito lamentablemente fue cambiado a lo último porque era de aventura y bueno, por el tema climático no lo pudimos hacer. Entonces, de la mano de Justo Benítez decidimos cambiarlo e ir hasta Bajada Grande y volver más o menos a los 15 kilómetros. También hubo un circuito de 5 kilómetros que es Caminata y Aerovista. ¿Cuántos inscritos tuvieron? Aproximadamente 160, que es enorme la cantidad porque es un evento solidario, no es una carrera, no hay competitividad. También hubo 1500 metros que ahí sí corrieron los chicos y dejaron todo. Bueno, Isabela tiene una comunicación intraauricular complicada con un píloro del corazón también semiparcial en sus herramientas y eso hace que tenga el corazón dilatado, que sus pulmones reciban más sangre de lo que debería. ¿Para cuándo es la cirugía y dónde? La cirugía se realizaría en el Hospital Militar Central en el mes de septiembre, en Buenos Aires. ¿Cuánto dinero necesitan? Mirá, nosotros el precio estimativo que tenemos es con precios del mes de enero, que eran de 30 mil pesos, pero la cirugía se hace en septiembre, o sea que cifra exacta no te puedo decir porque no tenemos. Bueno, a todos los que vinieron, a todos los que colaboraron para que esto sea posible y con un pequeñito granito de arena estamos ayudando a esta nena. Yo estoy acá con la amiga, que le hace el aguante también. Y bueno, quiero contarles que ella también corrió, las dos corrieron una distancia que hicimos de niños, algo recreativo, y ahora están llegando los que hicieron 15 kilómetros por Isabela. Así que gracias a ustedes también por estar y a toda la gente que corre, que camina, que se sumó y que estuvo acá compartiendo con nosotros. Gracias.